¡Buenas tardes! Bienvenidos a Gossip acá por KZO, un noticiero de espectáculo donde se enteran de todo en apenas media hora. Y nos felicitamos a nosotros mismos, el equipo, Guille Barrios, Leo Arias, porque hoy llegamos con Sofía a los 200 programas. Así que gracias a toda la gente de Cuarzo, acá estamos y vamos por mucho más. Nos felicitamos a nosotros mismos. Y acá estamos, como decía, y vamos a hacer, antes que nada, un análisis cortito de lo que tiene que ver con la tele. Vamos con la primera info. Y ayer estaba más contenta Mariana Fabiani, porque después de la paliza del otro día, donde la duplicó Florencia Peña, 6834, ayer la cosa fue parejita. ¿Por qué? Porque lo tuvo a Rodríguez Larreta en el día de todo el debate de los colegios, con lo cual Mariana hizo 5 puntos, 5-2 Flor, y ahí se tranquilizaron un poquito las aguas, porque la pelea de la televisión es en el día a día. Y el que no tiene ese problema, chicos, es el doctor Milagro, porque está en 17 puntos, no le importa nada, él va feliz por la vida. Bueno, tan feliz no es, sufre bastante el hombre, pero la verdad que la gente se enganchó como loca con esa telenovela turca, que la verdad que está dando un rating fabuloso a la pantalla de Telefea, y le da mucha guerra a Guido Casca, que tiene novedades, que se mata produciendo, y bueno, así es la televisión. ¿Qué vamos a hacer? Mientras tanto, Real, no hubo muchas novedades, se mantuvo en el 1-9, 4-2 ayer bendita, porque ¿qué pasó? En ese horario estaba toda la polémica de los colegios, cacerolazos, etc. Claro, y Capital y Gran Buenos Aires en un hervidero, con lo cual toda esa polémica se llevó a la gente a los canales de noticias, y por eso tanto Bendita como a TV Nostra les costó todavía más levantar cabeza. El problema de TV Nostra es que le dejan muy bajo rating a Intratables, que ayer hizo 1-8. Vamos a ver cómo avanzan y cómo se arregla ese tema en la pantalla de América. Por ahora, paciencia, porque ¿qué formato van a cambiar? No hay mucho que cambiar. Así que vamos a ver si la gente termina comprando o no. Nos metemos en el programa más visto de la tele. ¿Por qué? Porque ayer, chicos, yo no sé ustedes, pero yo me morí de risa con Juanse y con Dani Araos. La verdad, si hay un repechaje, yo no sé quién se salva. Bueno, ya se filtró que Sol Pérez, pero yo quiero que vuelvan, porque me he reído tanto con Daniel Araos y con Juanse ayer, con el tema de los huevos, que si estaban fríos, que si no estaban fríos. Vamos a ver qué pasó con esto, que era un show personal de Juanse. A ver. Pero no de esto. Te apuesto lo que quieras. La temperatura que tiene esto, parecen hielos los huevos. ¿Me puede traer un huevo? Era la heladera del Capitán Frío donde estaba. Chicos, yo traje el termómetro para medir el frío, Guaybal, pero... A ver, yo te digo si están iguales. ¿Está helado el huevo? Está helado, es temperatura de heladera. Un minuto más. ¿Hale el termómetro, Dani? No, no. ¿Y cómo va a estar el huevo? Está más frío. Termómetro de huevo. No importa. ¿Ah, adentro? Medilo, a ver. En este caso. ¿Por qué? Una heladera está a 3 grados. ¿Cuánto está, Germán? Baja, baja, ¿eh? Es la primera vez en la historia de televisión que se pincha un huevo para tomarle la temperatura. Me parece que es un logro muy importante de este programa. Es la temperatura perfecta para hacer el huevo duro. Todo tu argumento acaba de ser descalificado en este momento. Observá el termómetro. No, pero no. A mí me alcanza saber de que se tuvo que comprobar que yo estaba, de alguna manera, exagerando. Vamos a probar. ¿Qué carne es? Es un pelleto. Es un pelleto con papa frío. Lo que me serviste. Ahora no, ahora está frío. Volvemos de nuevo. Pero vos tenías que servir un plato frío. Qué malo, qué malo que estaba Germán con Juanse. Juanse que es tan divertido. Y Daniel Arauzza, de Jenny John Show, personal, la verdad, divino. Pero bueno, el mejor de la noche fue Fernando Carlos con su tomate relleno. Parece que el hombre durante las vacaciones que tuvo, porque salió del programa y ahora volvió a la revancha, se estudió todo. Se fue al barrio chino, probó condimentos, probó cosas, probó escamas de no sé qué. Bueno, la historia que ayer con un tomatito relleno subió al balcón con Flavia. Así que estaban felices, pero bueno, vamos a ver qué pasa el domingo, quién se queda y quién se va de este Masterchef después de esta revancha. La verdad, Arauzza es lo más, lo más. Yo lloro de risa, lloro de risa con Daniel Arauz y Juanse que está volado, viste, siempre. Entonces, lo único que hace es comer, divertirse y discutirle al jurado que se pone muy nervioso con esto de si los huevos tienen que estar a la temperatura de la heladera o no a la temperatura de la heladera. El rating, 19-7, con picos, así que bueno, tan como quieren con el tema de Masterchef, ¿no es cierto, Leo? Sí, ya están llegando el promedio de los 20 puntos, es mucho más rápido de lo que llegaron a la edición anterior, con picos de 21-8, y con personajes que entraron, Lau y Gille con ya bien marcados. Arauzza entró a lo suyo, a dar humor, el loco a la libra, mal o bien, entró con una estrategia de golpe, Juanse en el sumambo ahí místico. Bueno, cada uno con un personaje bien definido, o sea que lo estuvieron pensando en este tiempo, estuvieron eliminados y entraron con todo. Exactamente, bueno, pero nos vamos a dar información. Y una de las informaciones, primicia de la UFALCOM de Gossip, tiene que ver con Luisana Lopilato. Porque yo dije, tanto tiempo sin ver a Lu, ¿en qué anda esta muchacha? Bueno, me enteré que vuelve a la Argentina. ¿Qué va a hacer Luisana? Va a ser la tercera película de la saga de la mujer policía. Ella hizo primero Perdida, que se estrenó en los cines, después hizo para Netflix Corazonada, la primera fue con Nico Furtado, la segunda con Furriel, y ahora va por la tercera, que es Pipa, esta historia de la mujer policía, todavía no hay elenco, ya conté que se va al norte del país, y que en enero, febrero, esto va a ser julio, agosto, septiembre, tres meses de Luisana filmando en el norte. O sea, te dicen que son tres meses porque es muy complicada la filmación, tiene mucha acción, va a ser una película para Netflix. Los productores son Fernando Blanco, socio de Polka, con una, ahora muy, muy minoritario, Fernando Blanco, ahí está Caseta, que era titular del Instituto de Cine, lo recordarán, que duró poco y hubo todo un escándalo, etcétera, pero bueno, Caseta, y también Millie Roque Pit, que es la que hizo toda la saga de películas con la China, y con Vicuña, el hilo rojo, todas esas películas. Bueno, Millie Roque Pit, Fernando Blanco y Caseta tienen una productora, y esta productora es la que tiene negocio con Netflix para la película de Luisana Lopilato. Así que Luisana se instala en Argentina, tres meses, estuve averiguando qué pasa con Casados con Hijos, por ahora imposible, hasta que no haya un aforo de 100% en las salas, no hay forma de que eso cierre, pero bueno, contentos con que Luisana viene acá, va a estar con sus chicos, son las vacaciones de verano de Canadá, vacaciones de invierno, tiempo de invierno a la Argentina, con lo cual Luisana se va a instalar en el norte, y después va a volver para enero o febrero para hacer una comedia, con lo cual el cine en la meta de Luisana Lopilato desde el punto de vista de actriz. Ustedes vieron los anteriores, vieron Pipa, perdón, vieron Perdida, vieron Corazonada, de Netflix, ¿dije? Sí, me había sorprendido, viste que ella iba por otro, digamos, otro camino, y realmente son dos películas de una trilogía que prometen muchísimo, que está muy bien hecha, muy bien actuada, a mí me gustó mucho, recibió muchas críticas, pero yo rescaté lo bueno, y así que me copa, me copa esta nueva intervención de Luisana en el cine, así que la bancamos con todo a la chica. Seguramente, que vuelva, que vuelva. Y al que también bancamos es a Esteban Lamote, que vuelve, por supuesto, y ya mostró el perfil de su cura villero. Ahí está el personaje que él va a tener en la 1-5-18, esta historia de un barrio carenciado, ahí está Lamote, este es su look, estuvo visitando la Villa 31, estuvo charlando con el cura del lugar, estuvo viendo cómo es la relación con la gente que vive allí, cómo es la historia, porque por supuesto que va a haber una historia de amor, entre él, Agustina Char y Gonzalo Heredia, Lali Rodríguez, la actriz de Paraguay, pero por otro lado, también tiene todo este rol de cura villero, y entonces le interesaba a él darle credibilidad a su personaje. Yo le cortaría más el pelo, buscaría un cambio físico también. Acá, ¿cómo les cuesta a los actores el cambio físico en la Argentina? Me parece, es una opinión. ¿No es cierto? Sí, les cuesta mucho. Bueno, ahí está también Gonzalo Heredia, que tampoco... Sí, vos viste... Te escucho, Leo. Sí, la hubiste que en Estados Unidos a veces suele engordar mucho, dejarse, no sé, pelo, cambiarse. Es muy evidente los cambios que hacen, por lo menos en Estados Unidos. En México también les cuesta cambiar un poco, pero hay cambios que son muy evidentes. Fíjense, la serie Narco, cuando en el Moura, como se desfiguró totalmente para hacer de Pablo Escobar, digo, hay muchos cambios. Sí, para los hombres es más difícil, porque bueno, o un bigote o el pelo más corto, o se rapa en el pelo más largo, pero bueno, no sé, algún cambio, alguna historia, como para ver que de una novela a la otra, más que los hemos visto hace poco, tengan algún cambio físico. No es fácil, porque tampoco un curavillero se va a teñir, ¿no es cierto? Ni el personaje de Heredia si viven en la villa. Para estos personajes lo veo difícil, pero bueno, siempre se agradece que los actores cambien en algo. Por lo menos a mí me gusta, de una ficción a la otra, ver algún cambio físico, pero acá son bastante reacios. O me parece a mí, Guillén. No, eso sí, tenés razón. Yo me lo imaginaba la mote totalmente rapado para este cura. No sé por qué. Me lo imaginaba un cura rapado al borde del estar pelado. No me disgusta, porque realmente la mote es bellísimo, pero lo que voy es que, nada, un bigote, algo más sorprendente. Es como está muy parecido al cuaderno de Tommy. Entonces es como que no hay un corte entre los personajes. Por ahí, ahí, el reto es, interpretativamente hablando, que sorprendáis de otra manera. Pero sí, es cierto. Pero bueno, el que cambia y bastante, aunque últimamente menos, porque agarra todo lo que venga. ¿Qué le pasa, Guille? ¿Es un workaholic Robert De Niro? Este hombre que hace cada cosa. La comedia esta del abuelo, que era horrible. ¿Qué le pasa a De Niro, que necesita trabajar y trabajar y trabajar a su edad? Toma papeles que a veces decís, ¿qué está haciendo este hombre? Que sabemos que es uno de los mejores actores del mundo. Y obviamente a vos te preguntan, a cualquiera, te preguntan, ¿cuáles son tus top 5 actores? Robert De Niro está ahí. Tiene 77 años y ahí la estamos viendo con su ex esposa, que me encanta el nombre que tiene, porque Grace Hightower, como la Torre Alta, Grace Hightower es su ex esposa, se casaron en el 97, se separan en el 99, vuelven en el 2004 y se separan definitivamente en el 2018. Y en el medio tuvieron hijos. En el medio tuvieron hijos. Es una relación que tuvo sus altibajos, tuvo sus hijos, pero la cosa es que, obviamente ahora Grace siempre tuvo una pensión, obviamente por ser la esposa de, y ahora parece, según el lado de Grace, de la ex esposa de De Niro, que él bajó, digamos, todo lo que tiene que aportar, de 300 y pico de millones a 100 millones, o sea, poco. Y dicen que De Niro se da pasayendo, no, sí, poco para ellos, para mí es una oportuna. Dicen que se da pasayendo, digamos, con helicóptero privado, con avión privado, que se da muchos lujos y que se queja de lleno. ¿Por qué? Porque la abogada de De Niro dice que el actor de 77 años trabaja tanto porque tiene que mantener el estilo de vida de esta mujer. O sea, están encontrándose ya directamente, mediáticamente. ¡Qué desastre! Le echan la culpa a la pobre Grace. Él tiene seis hijos. Tiene un hijo chiquito que tiene autismo y tiene hijos más grandes. La mayoría son de vientre subrogado de distintas mujeres. Son seis en total. Y dicen, bueno, que es un padre, incluso hay una hija adoptiva, y dicen que es con la que mejor relación tiene porque esa chica es actriz. Es un personaje raro, De Niro reconozcamos, pero últimamente caza todo lo que hay. Labura, 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 o para facturar o para olvidarse de lo que le pasa, no sé bien. Lo fáctico es que está en su peor momento financiero de toda su vida, y es interesantísimo esto de que se enfrentan a ver, ¿estoy mal de plata porque yo la gasto o porque vos me estás haciendo gastar un montón? Es un tema que todavía no se resolvió. Él sigue trabajando y tenemos, acordate, la película que había adelantado acá Alvita Gandini, que es Killers of the Flower Moon, los asesinos de la luna, de la flor, con, obviamente, dirigido por Martín Scorsese, con su amigo Leonardo DiCaprio. Ese es uno de los proyectos. Pero después hay cada proyecto que decís, sos vista de miro. O sea, para un poco. Así que hay que ayudarlo, De Niro. Hagamos una vaquita, chicos, por los 200 programas, mandémosle plata. Pobre De Niro. Bueno, yo siempre me voy a poner del lado de las mujeres. Esta mañana me sorprendió en flor de equipo la denuncia de Vicky Cipolitakis y sus abogados, que realmente lo que dicen es que después de hacer lo que hizo su ex marido, Javier Naceli, la jueza solamente dictaminó, cerrando el tema, que pague 10 mil pesos a un hospital y por otro lado que haga una probation que es un curso a distancia sobre violencia de género. Después de los audios, después de la denuncia, después como dijeron los abogados de que prácticamente la intentó ahorcar y que hay testimonios de esto, Naceli la saca muy barata y además con toda la lucha de Vicky con el tema del reencuentro con el hijo, no la revinculación, que ella lo sufre mucho con el tema de Salvador. Así que realmente el tema de Naceli, hoy la escuchaba Vicky muy angustiada, estuvo muy bueno todo el informe que hizo Paulo Cablan en Flor de Equipo hoy a la mañana, muy interesante, porque lo que decía Vicky, que no se puede luchar contra el dinero y esto es real, esto es real. Cuando hay gente, cuando hay tipos que tienen mucha guita, cuando llega este tema de la violencia y todo lo demás, logran tipos y a veces también, a veces pasa con las mujeres, que yo conozco un caso porque se meten los padres de las mujeres a sacar de los hijos al ex. Bueno, cuando se mete la plata por resumir en todos estos temas judiciales de violencia de género, de tenencias y lo demás, es una desgracia. Y obviamente Naceli tiene mucha plata, obviamente pudo lograr que la justicia dictamine esto, que es una pavada. Imagínate, un curso de violencia de género desde New York, que el tipo lee tres papelitos, paga 10 lucas a un hospital y si te he visto no me acuerdo. La verdad que la entiendo a Vicky Leo. Menos de 100 dólares. No, 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 Una vergüenza y una jueza encima, que siempre se dice, bueno, las mujeres se supone que apoyan a las mujeres. La verdad, como dice Vicky, ella lo dijo por todas las mujeres que sufren violencia de género y que no tienen la respuesta que deben tener de la justicia. Una vergüenza. Si hubo plata, si no hubo plata, la verdad que esta jueza debería dar el nombre y debería dar la cara porque la verdad llama la atención después de una denuncia. Aparte se sabe que la dejó encerrada, que cerró la casa, que la dejó a ella afuera cuando Salva era un bebé, que hacía un frío, ¿se acuerdan de aquella historia? Eso estaba comprobadísimo y bueno, ahí está Naceli, feliz de la vida. La platita, todo lo puede. Pero Leo, contame, ¿qué pasa con Mirta Legram? ¿Vuelve o no vuelve? ¿Qué pasa con Story Lab? ¿Con ella? ¿Con el 13? ¿Me contás? Vos sabés que están todos contentos en su momento con, bueno, encontramos Juanita, el reemplazo, qué sé yo, el rey, y ahora el rey tiene que estar muy estacionado y están queriendo a Mirta cuanto antes. Cuando digo cuanto antes es, ni bien tenga el test de anticuerpos, ni bien esté comprobado que su número de anticuerpos es el correcto, que venga. ¿Por qué digo esto? Porque ya tienen, y esto lo estuve chequeando, ya tienen armado todo lo que es la gráfica, tienen armado todo lo que va a hacer la puesta en escena en la calle, todo lo que van a poner a nivel publicitario, marketing, ya lo tienen todo, todo armado de Mirta regresa, sería más o menos el eslogan que van a utilizar, están, digamos, muy metidos con ese tema, muy obsesionados, hablan constantemente con Nacho, más allá de que hubo algunas interferencias por los tweets de Nacho Viale, la realidad es que quieren a Mirta cuanto antes, que vieron, y que vieron que Andy se escapó, y que por más que pruebe de Juana de acá para allá, el rating no está mostrando un gran salto ni lo va a mostrar, ellos creen que el gran salto lo puede llevar Mirta por lo menos en sus primeros dos o tres programas, aunque sea como para equiparar un poco, así que empezó el operativo Mirta, están metiéndole mucha, mucha fuerza a eso y en breve, si ya lo que hay Nacho Viale, va a haber una campaña gráfica importante que tiene que ver con la vuelta de Mirta Legra. Ojalá, ojalá el muy pronto, bueno, creo que ahora a principio de mayo cuando se va a saber qué pasa y qué no pasa, ustedes saben, los anticuerpos son más débiles en personas de más edad, ¿no? Es decir, más juventud, más anticuerpos se generan con la vacuna, Mirta ya tiene las dos dosis de la Sputnik y está feliz con eso, me parece bárbaro, así que ojalá, ojalá que tenga los anticuerpos que pueda hacer su programa, están hisopando todo, oye, por ejemplo, el programa de Mariana, de Flor, lo que hacen es hisopar a todo el mundo en el de Andy antes de entrar al piso, pero bueno, ese es el resultado del momento, igual Mirta con su edad y con todo obviamente tiene muchos resguardos, el estudio de televisión se sabe que tiene filtros pero no es un lugar ventilado, por así decirlo, aunque ahora el estudio que tiene en la corte es muy grande, muy lindo y vamos a ver qué pasa con Jimena Monteverde, porque no creo que Mirta cocine con Jimena, pero bueno, ahí está la Juana. Bueno, muchas gracias Leo, muy interesante y contame Guille, antes de ir al corte, ¿qué pasa con Tom Hanks? Todo lo contrario de De Niro, hace películas pero no se queja de la guita, ¿está todo bien con Tom Hanks? No, atención fanáticos de Tom Hanks porque lo tenemos en línea por los 200, no mentira, no está acá, pero si lo vas a ver todo el tiempo desde este año en adelante, tanto en cine como en plataformas porque se viene el desembarco de Tom Hanks con muchos proyectos, así en resumidas cuentas Lau te digo, la primera que más me impresiona, ya habíamos adelantado acá, Pinocho, que es de la mano de Disney, es el live action, obviamente él va a ser de Cepeto, estamos todos esperando ese nuevo, esa nueva versión en carne y hueso del clásico de Disney con dirección de Robert Zemeckis, recuerda, el director de Volver al Futuro entre tantos cólicos, y está Joseph Gordon-Levitt que va a ser de Pepito Grillo, Luke Evans que vuelve a ser villano en Disney también, que va a ser del carrocero, bueno, Cepeto es uno de los proyectos, pero después está el involucrado y va a ser el representante, que no se lleva bien la vida real, de nada más y nada menos que el Big Presley en esta biopic que tiene la firma de Buzz Lurman, que ya habíamos hablado también acá en Gossy, creo que lo terminó eso de filmar en Australia, ¿no? ¿Ya está? Sí, sí, eso ya está, que se filmó, la verdad que se fueron todos a Australia, que había contado el nuevo nicho de cine, bueno, ya está filmado, lo que pasa es que todavía no tiene nombre, no tiene fecha de estreno, tiene una especie de fecha estimativa para el año que viene, pero Buzz Lurman, el director de Moulin Rouge, está atrás de lo que es la biografía de Elvis Presley que para mí va a ser la película ojalá del año que viene, porque imagínate Elvis Presley con esa mirada y con Tom Hanks ahí metido, no para de trabajar, recordemos que Tom Hanks y su esposa fueron uno de los primeros que tuvo COVID, se recuperó, está perfecto ahora y después van a tener otros proyectos más que seguramente lo vamos a ir contando en todo lo que es las ediciones futuras de Gossip, hay una película de ciencia ficción, una película digamos de época, con todo Tom Hanks va a ser creo que el protagonista en cine del año que viene, así nomás. Qué bárbaro, impresionante, bueno, celebramos los 200 programas acá en Gossip, pero nos vamos a un corte y venimos con mucha más información, ya volvemos, gracias. Nuevo Daba Antibacterial, limpia, cuida, protege, es el único jabón antibacterial con un cuarto de crema humectante que elimina el 99,9% de bacterias sin resecar tu piel. Nuevo Daba Antibacterial, probalo. Llegó una nueva manera de cuidar tu ropa, nuevo Skiff líquido para diluir, cuida tu ropa con la mejor tecnología de Skiff, rinde 3 litros con hasta un 20% de ahorro, nuevo Skiff líquido para diluir, ahora la mejor tecnología de Skiff en un formato más económico. Rexona Clinical presenta la máxima eficacia antitranspirante en aerosol en situaciones de esfuerzo extremo, libre de transpiración y mal olor. Nuevo Rexona Clinical en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Sabemos que hoy necesitas ahorrar más que nunca, por eso lanzamos el nuevo Ala Líquido para diluir, que rinde 3 litros y es hasta un 20% más económico. El nuevo Ala Líquido para diluir te conviene, tener resultados imbatibles contra las manchas gastando menos, más claro y chale ala. Yo soy Cintia, cuando yo era criança yo quería contar algo que me aconteceu mas yo no tenía voz. Yo jurei para mí misma, si un día yo tiver un filho yo voy a escuchar a él. El meu filho me inspiró y con aquellos dreads el meu cabelo es un reencontro con la mia voz es la conexión con las minhas verdaderas raíces. Yo soy mujer, yo soy mãe y el meu cabelo me representa. Mañanita presenta la clave para preparar un buen mate. Claro, la clave de la bici para ir a comprar Mañanita. Así es Mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. Y acá seguimos en Gozi por KZ Taó con Guille Barrios con Leo Arias justamente celebrando los 200 programas estamos muy contentos y hablábamos del cambio de look de los actores. La mote no cambió mucho para su cura Villero y qué va a pasar con Vicuña. Vicuña está en Chile grabando Demente para Mega allá en su país y no puede volver por el tema de cierre de fronteras que no hay vuelos con Chile por todo este tema de la pandemia. Con lo cual le dieron 15 días de vacaciones a todo el elenco del primero de nosotros Damián de Santo Paola Crum Luciano Castro Jorge Lina Luz y Meme Funes la vi el otro día a Paola en la peluquería tiene el pelo un poquito más corto pero tampoco es el gran cambio pero bueno hace mucho que a Paola no se la ve y veremos qué es lo que pasa con este protagónico de estos seis fabulosos actores en el primero de nosotros para Telefe sobre el libro de Ernesto Koroski la producción que va a ir al prime time y obviamente nocturno cuando termine bastante más adelante segundo semestre pero lo que estoy viendo es Vicuña si va a tener un cambio de look también él es el personaje central todo empieza cuando él se entera de que está enfermo y todo su equipo su grupo de amigos va a transitar todo lo que es esa historia personal así que muy interesante este el primero de nosotros estamos esperando estas ficciones con actores argentinos es una alegría porque cuando bueno nombramos algunos de los protagonistas pero después hay un elenco enorme como en la ficción de Polka como en esta ficción como en tantos como en las películas que dijimos hay trabajo para muchos actores y en este caso bueno cuando vuelva Vicuña grabarán es una locura que no pueda salir de Chile están con expectativas a ver si ahora a fin de mes puede volver de alguna manera yo no sé si no puede volver por tierra creo que no creo que no hay forma de que Vicuña vuelva de Chile donde quedó prácticamente varado con el tema de esta ficción que fue a grabar tampoco puede ver a su familia por suerte China está mejor ya pasó el COVID pero es terrible sentir que estás acá nomás cruzando la frontera y no podés volver sobre todo a trabajar que lo estaban esperando con todo para empezar a grabar el primero de nosotros empezaron a hacer algunas escenas pero falta el actor con quien lo vas a reemplazar así que veremos cómo sigue eso pero contame Leito qué pasó ayer con Silvina Escudero llegó a desmayarse bueno a ver lo que estoy averiguando es que tiene que ver con bueno es muy común por ahí a esa hora del programa bajón de presión digamos muchas veces en el horario de la noche hay gente que no cena o cenó muy temprano comió muy poco la realidad es que por lo que me dicen a mí no es algo para preocuparse me dieron un poco de tranquilidad por lo menos la versión oficial y lo que me hablan es que bueno tuvo lo que es un bajón de presión básicamente y bueno nada estuvo bien se recuperó rápidamente no es que fue algo que recurrió mucho cuidado y hoy estaría presente nuevamente en lo que es el programa recordemos que bueno obviamente esto se graba y demás pero bueno hablaban también de lo que era un tema de no comer bueno que tenía que ver con el tema de las grabaciones y demás y de mucha que está haciendo ella había superado un año complicado como el año pasado con sus secuelas bueno estuvo atravesando momentos medios particulares y ahora bueno lo que dice es que medio que se relajó que estaba muy tranquila y bueno tuvo un bajón bajón de presión es básicamente lo que Silvina Escudero que claro que ayer nos enterábamos porque yo estaba viendo el programa ayer estaba en los mejores primero Laurita Esquivel después Nazarena Vélez y de hecho de repente ves que desaparece Silvina Escudero y es por eso que todo el mundo se preocupó y después apareció esta versión del bajón de presión puede pasar puede pasar ojalá que Silvina se recupere rápido claro a veces graban dos o tres programas no tenés tiempo de comer y lo demás graban dos juntos exactamente así que espero que esté muy muy bien Silvina le mandamos un beso y nos quedamos acá con los temas de salud por Horacio Kavak que finalmente ya tiene el alta de eso estuvo en terapia intensiva no fue chiste no estuvo entubado como él mismo lo aclaró y lo demás pero bueno volverá falta para que vuelva por un lado a la jaula de la moda estamos hablando de Horacio Kavak y por otro lado también según dijo Ángel de Brito le toca reemplazar el programa de Mauro vial estoy hablando de las tardes de los domingos de América y América 24 eso todavía no está firmado pero bueno es la versión que le llegó a Ángel a lo mejor se la contó el propio Kavak con lo cual habría que ver si Horacio Kavak por un lado él estaba esperando un formato propio hace tiempo que él dijo que le debían en América un programa para él no sé si será este pero bueno el canal pensó en él para reemplazar a Mauro y por otro lado obviamente nos alegramos nos alegramos que esté bien estuvo todo el tiempo tuiteando desde la clínica peleando con medio mundo pero está bueno por otro lado significa que está con energía que eso es importante Guille si te escucho Leo un chiquitito perdón Rubén Orlando también fue de alta hace minutos hoy es otro que agregamos a la lista Rubén Orlando que hablaba de la dictadura del COVID mejor me callo porque después caen si dejamos ahí manto de piedad manto de piedad para hablar de una serie que tengo muchas ganas de ver con Anne Hathaway contame cuándo llega Solos Guille llega el 21 de mayo en Amazon Prime Video paréntesis Amazon Prime Video se está despertando chicos más allá de Maradona Señor Bendito comenzé después lo voy a desarrollar en otros programas cuando hablamos de Laval una serie que se llama Them Ellos no se puede creer después lo vamos a comentar pero quiero decirles que Amazon Amazon se despierta y con esta propuesta Solos es una serie digamos que va a ser comunitarios son unitarios en donde los actores muchos actores de renombre están en un guión que es distópico como Black Mirror habla de tecnología habla de futuro de apocalipsis pero sobre todo en este caso va a haber mucho viaje espacial algo con digamos cosas mentales Sophie podemos ver la imagen del elenco por favor porque hay unos nombres fabulosos hablando del elenco vamos a empezar a nombrar Anne Hathaway como bien dijiste vos maravillosa ahí la tenemos mira Dame Helen Mirren por favor todos nos sacamos el sombrero entre Helen Mirren Morgan Freeman ahí la tenemos Anthony Mackie que le suena porque es el protagonista de Falcon el soldado del invierno Nicole Byery Dan Stevens que estuvo en La visita bestia la versión live action de Disney bueno increíble esta apuesta que está por estrenar Amazon el 21 de mayo por eso te digo después de Maradona Sueño Bendito creo que es una gran también una gran ficción los que no tienen para mí deberían ir a empezar a besarse y a contratar Amazon porque tiene muy buenas producciones y sobre todo muy originales como esta que llega el 21 solos entonces véanla y después nos comentan a los jociferos de esa blog la recomendamos vos sabés Guille que estuve viendo una comedia que se llama The Baker and the Beauty que quiere decir el pastelero y la belleza que es un original israelí que se hizo en adaptación para una cadena norteamericana y la está pasando Netflix en la primera temporada es muy linda la comedia transcurre en Miami porque es una familia cubana que tiene una pastelería y hay una estrella como si fuera una pampita de aquellos lares que se va a enamorar de este pastelero un poco más joven la chica y la historia es que bueno que tiene empresas la más famosa de su país a nivel modelo y está muy muy agradable la comedia como digo estaba la versión israelí y ahora hicieron la versión norteamericana y esto originalmente estaba en Amazon por eso lo nombro porque ahora está en Netflix o sea lo que están haciendo lo que están haciendo las plataformas es un poco esto va para acá esto va para allá pero después se repiten porque hay tanta demanda de contenidos que por ahí cosas que estaban en Amazon aparecen después en Netflix y este es un caso que recomiendo que es una comedia deliciosa el pastelero y la belleza The Baker and the Beauty si contame Guille no perdón decía y viceversa porque Netflix hace un tiempito atrás había vendido el estreno de Beauty Dancing y Beauty Dancing está en Amazon hace un montón de tiempo pero les quiero decir a la gente que también en los próximos programas vamos a hablar de un reality muy bueno de Netflix que se llama The Circle y obviamente voy a seguir viendo Them y después les decimos exactamente me parece bárbaro para recomendar me parece muy bien y nos vamos con la última que tiene que ver con Marcelo Tinelli vamos a ver algunas imágenes de lo que grabó para la apertura en un piso 50 en Puerto Madero y estuvieron Laurita Fernández estuvo Jay Mamón estuvo Soledad Silveira estuvo entre otros Pablo Codevila Adrián Suar bueno está por supuesto adelantando Tinelli lo que tiene que ver con esta apertura para su programa ya hicieron las fotos los jurados y el elenco menos Ángel que está aislado así que muy pronto van a empezar ya están por supuesto vendiendo todo esto y van a ir por ese camino vendiendo todo lo que son las promociones el humor de Polity Chef que va a sorprender mucho consiguieron a Fátima consiguieron a Freddy así que seguramente va a dar que hablar Marcelo Tinelli está con todo y por lo que dicen segunda semana de mayo ya estaría al aire esta competencia cabeza a cabeza con el final de Masterchef cabeza a cabeza con el comienzo de la voz la que se viene pero nos vamos a ir celebrando estos 200 programas gracias Guille Barrio por todo gracias Leo Arias y nos vamos aguante gozzi exactamente con Nati Natasha y Prince Royce porque bueno son estos duetos estas uniones este tema que la pegó en el verano pasado acá y que ahora llega invierno de Estados Unidos hasta mañana gracias Sofi a todos ustedes a todos ustedes